Tres mejores marcas de audífonos. Los audífonos se han convertido en un accesorio esencial en nuestra vida diaria, permitiéndonos disfrutar de nuestra música favorita, podcasts, audiolibros y llamadas con una calidad de sonido excepcional. En vista de que existe una gran variedad de marcas de audífonos, elegir los ideales puede ser un desafío. En este video te daremos a conocer cuáles son las tres mejores marcas de audífonos del mercado. Así que empecemos. Número 1, Sony. Sony es una marca líder en el mercado de audio reconocida por su innovación y calidad de sonido. Ofrece desde audífonos inalámbricos con cancelación de ruido hasta modelos de diadema de alta gama. La tecnología de cancelación de ruido de los audífonos Sony es eficaz, pues bloquea el ruido ambiental, brindando una experiencia auditiva inmersiva. Lo mejor es que Sony incorpora tecnología de vanguardia en sus audífonos como audio espacial 360 Realit Audio y conectividad Bluetooth multipunto. Número 2, Voice. Voice es una marca reconocida por su enfoque en la comodidad y la calidad de sonido. Sus audífonos ofrecen una experiencia auditiva inmersa ideal para disfrutar de música, películas y juegos con una sensación de realismo excepcional. Los audífonos Voice están diseñados para brindar una gran comodidad, pues están hechos con materiales suaves y almohadillas que se adaptan a la forma de la cabeza y las orejas. Estos audífonos ofrecen una excelente cancelación de ruido, bloqueando eficazmente el ruido ambiental para una buena experiencia auditiva. Los modelos más populares de este tipo de audífonos son los Voice Kit con Ford 45 y los Voice Kit en Ford Airbus. Puedes elegir el modelo que más te guste. Número 3, Sennheiser. Sennheiser es una marca alemana de audio de alta gama. Reconocida por su precisión y calidad de sonido, sus audífonos son populares entre audiófilos, músicos y profesionales del audio que buscan una experiencia auditiva de primer nivel. Estos audífonos ofrecen una calidad de sonido excepcional con una reproducción precisa del audio, graves profundos y agudos nítidos. Los audífonos Sennheiser están diseñados con materiales de alta calidad y tienen una construcción robusta, lo que garantiza su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Lo mejor es que tiene una gran variedad de modelos, ya sean inalámbricos o audífonos de diadema abiertos y cerrados. Los modelos de audífonos de esta marca más populares son los Sennheiser HD 800S, los Sennheiser Momentum 4 Wireles y los Sennheiser IE 900. Sin duda, esta marca de audífonos se adapta a las necesidades de cada usuario. Estas son las mejores tres marcas de audífonos que debes tener en cuenta para elegir un audífono de alta calidad y con buen rendimiento. Puedes adquirir tanto en tiendas físicas como en vía online. Esperamos que el video haya sido de mucha ayuda para ti. Si te ha gustado, no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.